Hola a todos, continuamos en la SEC te lleva donde estamos repasando los estudios más interesantes que se están presentando en el congreso americano de cardiología que está siendo ahora mismo en Nueva Orleans. Vamos a revisar muy brevemente el target trial. Este estudio es bueno particularmente curioso porque lo que plantea es valorar una estrategia de estimación de reserva de flujo coronario por angiografía por TAC en pacientes con sospecha de enfermedad coronaria estable frente al manejo convencional. Además para esto van a utilizar un software desarrollado por una empresa china que se llama DeepFFR y que lo que hace es crear un modelo en 3D desde las imágenes del TAC y luego con un sistema de DeepLearning predice la FFR en las coronarias. El objetivo como hemos comentado es valorar si esta técnica de FFR por TAC reduce el número de coronariografías en pacientes sin enfermedad coronaria así como el número de pacientes que finalmente precisa una revascularización habiéndose descartado la necesidad en el estudio inicial. Como objetivos secundarios tenemos el MACE, la calidad de vida y el gasto sanitario. Como veis en el diseño se incluyeron algo más de mil pacientes y fueron en 6 hospitales de China. La idea es que le hacían un TAC a estos pacientes con sospecha de enfermedad coronaria estable y aquellos que se veían escenosis entre un 30 y un 90% que no tenían los criterios de exclusión se le autorizaban de forma que podían ir a un grupo de lo que ellos llaman el standard care que es la realización de test de detección de isquemia o simplemente al criterio clínico se decidía si necesitaban una coronariografía o no. Me llamó bastante la atención que en este manejo convencional el 87% de los pacientes el test de isquemia que se hizo fue una ergometría simple. En el otro brazo tenemos a los pacientes que se les realizó la reserva de flujo coronario mediante este nuevo sistema de TAC que hemos comentado y lo mismo según el resultado tratamiento médico o cateterismo y como ya hemos visto evento en primario ver si finalmente los pacientes se acababa haciendo igualmente un cateterismo y en las dos estrategias pues había más cateterismos en blanco. El resultado principal es que a los 90 días con esta técnica de reserva de flujo por TAC se redujo significativamente el número de coronariografías en pacientes sin enfermedad coronaria así como el de pacientes que requirieron revascularización. Estos números los veis que son llamativos aparte de significativos estadísticamente hablamos de un 28% frente a un 46%. No hubo diferencias en cuanto a eventos cardiovasculares tampoco a nivel de calidad de vida medido con la escala del SAC7 y una tendencia no significativa a reducción con costes sanitarios de hasta unos 500 euros sale al cambio por paciente. Así como conclusión la reserva de flujo coronario estimada por TAC en combinación con un software de deep learning en pacientes con enfermedad coronaria estables una técnica segura con la que parece que se pueden evitar coronariografías innecesarias. Aunque prometedora en la actualidad su uso no ha logrado modificar los eventos mayores o la calidad de vida pero muestra una tendencia a la reducción del gasto sanitario. Continuamos en la SECTE LLEVA. Gracias por ver el video.